Saben ustedes que la recuperación después de un entrenamiento fuerte es fundamental y mucho más aún luego de una competencia en donde nos solemos exigir bastante. Por eso ahora vamos a hacer una terapia de hielo, parte de lo que llamamos entrenamiento invisible. Todo eso que no es correr, pero que nos ayuda a mejorar como corredores. Vengan conmigo, vamos a ver de qué se trata. Esto es el termómetro para la temperatura, para ese tipo de recuperación. La ideal es que esté entre 8 y 10 grados. Listo, muy importante. Ya estoy prácticamente listo. Primero, ducha, ducha obligatoria por una cuestión de higiene del lugar. Sí, correcto. Hacemos bañar a todas las personas porque todos estamos utilizando la misma agua, la misma caneca que está tratada. La tratamos como en una piscina normal, pero de todas maneras hay que ayudar con el aseo. Entonces la gente se baña de la cintura hacia abajo. Y también utilizamos alcohol en los pies y entre los dedos para ayudar también. Esta ya se queda ahí, esta pasa directo a la sillita que hay acá. Si la vemos. Y esta pasa al fondo. Y se sientan y arrancan. Es muy chévere. Los tres primeros minutos son los más caluros. Oiga, venga, el tiempo lo otro lo ponemos. Cuando se sienten. Esto es un toque corredor. Ah, cuando se sienten. Cuando se sienten. Cuando estén sentados. Cuando estén sentados del todo el pie. La verdad, Colo, los tres primeros minutos es lo más duro. Pero ya no está acostumbrado. Vamos, chicos. Esto siempre es mucho. Esto es la carrera. Vamos. Háganle abajo. Vamos. Cristiano Ronaldo se sienta a media hora aquí. Entonces dale. Tres, dos, uno. Vamos. Sentado, sentado. Suéntelo. Suéntelo. Voy a darlas para atrás para que se puedan sentar. Disculpa. Listo para mí. Estamos en caliente. Los tres primeros minutos son los duro. Desde ahí para adelante lo disfrutas. Duele, duele, duele. Claro. Duele las partes de abajo. Me duele más. De la rodilla para abajo. ¿No? Exacto. Uuuh. Vamos, Colo. Disfrútalo. Eeeh. ¿Cuánto falta? No va bien el primer kilómetro, Colo. Colo, Colo. Eeeh. Y el Colo, Colo. Seguro que me desmayo. No, 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 no. No va, calma, 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 respira. No, solamente, como la torre de la maratón. Podemos decir que lo peor se pasó, ¿no? Se pasó. Ya los primeros, me dijeron, los primeros tres minutos son bravos y fueron más bravos de lo que pensaba. Pensé, sinceramente, que, sinceramente, no de modo figurativo que me desmayaba, que me bajaba la presión, que acá quedaba, que no podía. Pero fue ese minuto, minuto y medio, ya después empezó tranquilo y ahora, sinceramente, ya no siento nada. Como que hasta se disfruta, ¿no? Sí. Se disfruta de verdad, relajado, súper relajado, ¿no? Sí, ya súper relajado. Es cierto lo que dices, los tres minutos iniciales son muy duros, ya después de ahí para ahí ya se empieza a disfrutar. Bien. Y más cuando uno ya lo ha hecho varias veces, ya esos tres primeros minutos no son tan difíciles. Ya se empiezan a gozar, se empiezan a disfrutar y de todo, la verdad. Es que es raro, ¿no? ¿Te sientes? ¿Raro? Como un calambre. No, no, no. Mira cómo termina uno de robo. Mira. Mira. Mira cómo se puede ver ahí. ¿Sí? Ahí lo que es, es un festival de sangre. Exacto. Interno. Parece que me hubiese quemado por el sol, ¿no? Mira el color. Total, queda uno súper rojo. Piernas nuevas, listas para seguir entrenando. Explicame un poquito qué es esto, en qué consiste, por qué los 12 minutos, por qué no más, por qué no menos, por qué los 8 grados, 9 grados. Bueno, perfecto. Entonces, lo que acaba de suceder es una, en realidad es una terapia de recuperación que se puede utilizar para varios fines. Digamos, lo podemos, lo usa la gente para recuperar cirugías, digamos, de salud o estéticas. Lo utilizamos los deportistas para hacer recuperación deportiva y se puede utilizar también para fines estéticos. Entonces, en algunas clínicas de estéticas se utiliza. Pero, básicamente, nosotros los deportistas lo utilizamos para ayudar a que un proceso que ocurre naturalmente en el cuerpo ocurra de manera más rápida. Este proceso que acaba de suceder hoy con la recuperación en inmersión, inmersión en agua y hielo, lo que hace es que un proceso que sucede naturalmente en el cuerpo, se pase simplemente más rápido, esforzarlo a que algo que pase en el cuerpo suceda rápido. Eso tiene que ver, me imagino, con parte con la oxigenación, con la sangre que llega a los capilares, a los músculos. Claro, entonces, básicamente, ¿qué pasa? Cuando enfriamos el cuerpo, ¿cierto? O cuando bajamos la temperatura corporal hasta cierto grado, el cuerpo, para defenderse de las nuevas temperaturas a las que está siendo sometido, cierra los vasos sanguíneos por completo. Listo. Y esto es en forma para adormecer el cuerpo y que no requiera tanta ni energía ni, sí, no haya tanta demanda del cuerpo para mantener esos tejidos vivos o no estén simplemente existiendo, ¿verdad? Sí, los pone como en pausa. Exacto, los pone en modo de pausa. Pero eso no es lo que conviene al atleta, sino lo que conviene es el proceso que sucede después de que los vasos sanguíneos recuperan su tamaño original. Entonces, el vaso está abierto, donde hay un flujo de sangre constante, por el flujo del corazón sanguíneo, el flujo sanguíneo que realiza el corazón. Lo que nosotros hacemos es cerrar el vaso por completo y una vez... El vaso-constricción sería. El vaso-constricción, exacto. El proceso vaso-constricción. Se cierra el vaso, entonces eso quiere decir que los tejidos no están recibiendo sangre ni oxígeno, además, por un tiempo. ¿Por qué los 10, 12 minutos? Porque para que el cuerpo cierre los vasos completamente, toma 10 a 12 minutos. Antes de eso, el cuerpo no alcanzaba a cerrarlos por completo porque no se alcanzaba a adaptar y después de eso ya los cerró, entonces, ¿para qué necesitan estar más tiempo ahí? No, igual no se sufre, realmente se sufre al principio, como dijimos, esos primeros 3 minutos, 2 minutos, en donde ahí yo sentí que acá llegaba, que me quedaba acá. Claro. Que no tenía más vida después de esto, pero no, después ya está, después ya no se siente nada, en el mejor sentido, no se siente nada desagradable, ¿no? Sentí las piernas, todo, pero no hay nada peor. Sí, ¿por qué los 3 primeros minutos suelen ser los más difíciles? Es porque el cuerpo está en un equilibrio de temperatura, respiración, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y en pocos segundos le cambian las condiciones por completo, entonces el cuerpo entra en un estado de shock, él no sabe qué está pasando y tiene que adaptarse de manera muy rápida a las nuevas condiciones, y ese estado de shock, de alerta, es simplemente el cuerpo diciendo, algo pasa y necesito defenderme. Por eso puede ser también con lo que contaba Pablo, que cuando ya lo hiciste varias veces, ya la respuesta del cuerpo suele ser más amigable porque sabe de qué se trata. Es más ágil, claro. O sea, le cuesta, pero ya sabe de qué se trata. Sí, exacto. Como pasa con un montón de cosas más, ¿no? Como pasa con la famosa memoria del cuerpo para el entrenamiento, cuando uno deja de entrenar un atleta y vuelve a entrenar años después, ya el cuerpo de alguna forma recuerda, sabe de qué se trata ya, como fue sometido, no solamente muscularmente, sino a nivel cardiovascular, un montón de cosas que el cuerpo ya lo sabe. Lo mismo que con la nutrición, con cómo tomar gel en carrera, un montón de cosas que cuando el cuerpo aprende, ya lo lleva de otra manera. Exacto. Y no solamente el cuerpo, sino tu mente también lo entiende, ya lo has experimentado, entonces así sea igual de doloroso, es conocido, y ya tienes las herramientas para sobrepasarlo. El proceso, pues básicamente, que es importante que se realice con esta terapia es, una vez el cuerpo empieza a ganar temperatura corporal, el vaso vuelve a abrirse, pero este proceso de abrirse es lento. En esa expansión del vaso vuelve a incrementarse el flujo sanguíneo, o vuelve a ocurrir el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo está pasando en este momento, ahora, cuando yo lo siento que el color, recuperó el color natural, que ya no está más rojo como estaba antes, ya está fresquito pero no está frío, ¿no? Fresco pero no frío y con el color. Y entonces lo que pasa es que ese flujo sanguíneo pasa casi a presión en las paredes del vaso, y ahí es donde arrastra, es casi como un barrido, es como si limpiaras con una pistola, presiona el suelo, ves que se lleva todo. Entonces ese paso fuerte sobre las paredes del vaso con la sangre arrastra las toxinas y los residuos que pudieron haber quedado de un esfuerzo grande, incluso el ácido láctico. Bueno, y por otro lado ayuda a desinflamar los tejidos, porque la inflamación muchísimas veces es solamente sangre acumulada en algún tejido o en algún sitio del cuerpo. Como no dejas que pase sangre, entonces simplemente se ve como si... Digamos, el vaso está así con sangre, lo cierras, se sale la sangre, y ahí no pasa sangre, ¿qué hacen con esa sangre? El cuerpo se la lleva. Y ahí es donde la inflamación... Realmente el efecto positivo no es durante el hielo, sino los minutos, esos minutos que están pasando ahora, que es como cuando uno agarra una manguera y la presiona y sale el agua fuerte porque tiene menos espacio para pasar y sale fuerte. El mismo chocón de agua llega más lejos. Tiene la misma cantidad de agua queriendo salir, pero por un roto más pequeño. Hace más presión y hace un barrido de todas las toxinas, de ácido láctico y cosas que quedaron ahí, además del proceso desinflamatorio, que ayuda a que la sangre que está acumulada en algún tejido retorne al sistema sanguíneo. Y una preguntita, o sea, hablamos de barrido, de sacar de los músculos que fueron, que trabajaron mucho, que tienen residuos metabólicos, que tienen toxinas, lo barre, pero ¿a dónde va? ¿A dónde lo barre? ¿A dónde lleva eso? Lo lleva al flujo sanguíneo, a la sangre. Entonces no quedan los músculos. Recupera pulmones y sacamos todo. Claro. Por lo menos ya no lo tienes en los músculos, que es donde está la sensación de cansancio y agotamiento. Entonces tienes un músculo, por decir, nuevo, que puede volver a realizar contracciones de manera eficiente. Cuando tienes toxinas o está en dolor por el ácido láctico y por el movimiento de la acumulación de trabajo que le pusiste, inflamación, entonces la contracción es menos eficiente. Ahorita le quitaste todo lo que lo estaba haciendo estar en este estado y puede volverse a contraer y realizar trabajo eficientemente. Entonces, por ejemplo, si mañana quisieras, hoy mismo, o mañana quisieras volver a correr, estarías en mejores condiciones. No quiere decir que ya las toxinas salieron. Las toxinas salieron del músculo. Claro, pero al estar repartidas en el cuerpo también las toxinas se van eliminando, por ejemplo, por el sudor, el mecanismo natural del cuerpo, que sudamos todo el tiempo. No solamente sudamos, claro, no solamente estamos sudando cuando hacemos ejercicio, sino en el día a día, poco, pero sudamos menos, obviamente mucho más cuando estamos entrenando. Y también por la orina, por parte, por la respiración se van eliminando naturalmente y obviamente se elimina mucho mejor si están repartidas en el cuerpo y dentro del sistema sanguíneo y no todas acumuladitas y guardaditas en una bodega ahí, ¿no?, que están las piernas. Exacto. Entonces, eso es lo que sucede. Tu cuerpo haría este proceso naturalmente, pero puede que le tome 24, 72 horas, no se sabe. Depende de la capacidad de cada cuerpo. Depende del cuerpo y depende de la paliza que les hemos dado. Exacto. La paliza y la paliza desde los días siguientes, porque muchas veces vamos a la carrera y la semana siguiente igual hay que seguir trabajando, entrenando, podemos tener vidas agitadas, o podemos no estar durmiendo suficiente. Entonces el cuerpo se va a demorar mucho más en hacer ese proceso. Lo que hacemos ahí es ayudarlo a que suceda más rápido. Bien. Y última pregunta. Esto a ustedes, a los chicos que entrenan con ustedes, con el equipo, ¿cuándo se lo suelen recomendar? Si es una vez por semana, una vez solamente después de las competencias, ¿hay algún periodo fijo? Bueno, nosotros recomendamos hacer una terapia de recuperación, sea de masaje deportivo o recuperación con invención de miel o al menos una vez a la semana. Pero es muy recomendable y muy chévere hacerlo en tres momentos. Uno, cuando tú sientas que lo necesitas porque las cargas han estado aumentadas y te sientes agotado, ¿sí? Otro momento puede ser antes de un esfuerzo grande que vayas a hacer para que el cuerpo esté en las mejores condiciones para dar tu máximo. Antes de una competencia. Exacto. Antes de una competencia para descargar. ¿Cuánto antes? ¿El día anterior? ¿O dos días antes? No, tres días antes. Tres días, ¿no? Lo mismo que hablamos a veces del masaje deportivo que no es lo ideal el día antes de la competencia, sino unos días, la semana previa. Yo personalmente nunca había hecho este tipo de terapias, pero sí masaje deportivo y lo hago, si la competencia es el domingo, el miércoles a más tarde el jueves. O sea, no porque ya después, bueno, puede haber otros problemas, dolores propios causados por el masaje que... Sí, o a veces los músculos quedan demasiado relajados y entonces tampoco te conviene. Claro, el músculo es definitiva como una cuerda de una guitarra o de un violín, tiene que tener la tensión justa, ni más porque se rompe, ni menos porque quedas flojo y no tocas, ¿no? Entonces, necesitas la tensión justa. Exacto, entonces igual que como cualquier... Bueno, pero en ese momento también es recomendable, se puede utilizar. Los días previos a la carrera, obviamente el día posterior. Sí, o sí el día posterior. Nos gusta mucho que después de competir hagan la recuperación en hielo y después de un fondo específico también, o sea, de un entrenamiento específico, sea en pista o sea el de fondo, para que recuperen ese esfuerzo. Perfecto. Sí. Muy bueno. Bueno, creo que está completo. Cualquier sugerencia, cualquier duda, la dejan aquí en la caja de comentarios y se la vamos a pasar a la profe, acá. Y les dejo también en el comentario de este video las redes sociales del espacio que se llama Neo Training, que está aquí en Medellín solamente, ¿no? En Medellín, sí. En local de Medellín, para que cuando visiten, si viven aquí en Medellín o están de paso por acá por la ciudad, vengan a visitar, lo conozcan. Hay también entrenamiento funcional, un montón de cosas más. Y gente que corre, gente que sabe, como siempre digo, mi recomendación personal es que traten de buscar todos los profesionales posibles que sean corredores, ¿sí? Los entrenadores, los kinesiólogos, médicos, nutricionistas, en lo posible. Si son corredores, es mucho mejor porque saben de lo que hacemos. Ellos también pasan por esto, tienen mucha experiencia y saben lo que nos pasa a nosotros. Con lo cual, acá la profe. Manuel, que está allá también con otra gente que está haciendo la terapia. Gran corredor. Gran corredor, que sí, todo va bien, lo vemos en Tokio 2020 por el acuerdo de Juegos Olímpicos, ¿no? Así es. Bueno, gracias por todo. Vamos ahora a estrenar piernas nuevas en lo que queda de este recorrido. Bien, perfecto. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias también. Gracias. 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 Gracias.